pues buenas tardes a todos yo les voy a presentar como nos comenta la maestra tania la configuración del libro de calificaciones pero antes me gustaría saber ustedes dónde administran sus calificaciones o sea normalmente en un semestre igual antes de la pandemia o durante que hacían con sus calificaciones con la participación nuestro hacía nos dice que en excel efecto alguien más en excel alguna otra página bien ya utilizaba moodle en la plataforma muy bien la maestra susana efecto la verdad es que yo antes de conocer perfectamente moodle lo hacía en excel totalmente sí porque iba poniendo igual la maestra carmen ana paola paola lo hacen los dos algunos en excel algunos en plataforma y creo que es muy normal que tratemos de buscar un lugar donde unificar todas nuestras calificaciones porque a veces podemos pensar que en la plataforma por ejemplo nada más subí un foro y una actividad entonces ahí no puedo poner mi calificación de participación etcétera el día de hoy les voy a presentar mi pantalla que les quiero platicar todos los beneficios que tiene libro de calificaciones y de ser nuestro espacio para unificar todas las notas que nosotros vayamos obteniendo a lo largo del semestre vamos a ver en esta sesión rápida de una hora vamos a ver la configuración del libro de calificaciones dentro de la configuración del libro de calificaciones vamos a ver la configuración de categorías e ítems y les voy a explicar la diferencia después vamos a ver el reporte de calificador si como califico mis alumnos desde las actividades pero también desde el libro y después al final vamos a ver la vista del alumno porque a veces nos queda duda de bueno yo ya configure ya veo que mi alumno sacó 8.5 como lo va a ver si que está viendo él o que no está bien ok entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy les voy a pedir por favor que si tienen cualquier duda cualquier comentario lo pongan en el chat y en prender su micrófono y me va a comentar el transcurso de la presentación y al final hacemos ya un cierre de preguntas y respuestas bien entonces de acuerdo al temario primero vamos a ver la parte de la configuración del libro de calificaciones siempre en nuestro en nuestro espacio de de la materia vamos a tener del lado izquierdo de menú en color gris en esta ocasión vamos a utilizar pues el de calificaciones la quinta opción del menú cuando nosotros le damos clic vamos a ver automáticamente el reporte calificador que es el punto 2 que vamos a ver en esta en esta sesión el reporte calificador nos muestra el nombre de nuestros alumnos todas las actividades que hemos tenido a lo largo del semestre así como un total del curso en esta que en esta ocasión es una sumatoria tenemos que hacer nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra ponderación o a nuestro sistema de calificaciones que hablamos ok y pues pusimos al principio del semestre si recuerden que en el encuadre inicial de las clases donde dijimos al alumno voy a calificar con exámenes con participación y con actividades si entonces eso es lo que nosotros necesitamos configurar el reporte calificador tenemos una lista desplegable esta lista desplegable encontramos todas las opciones que se pueden hacer con las calificaciones y nosotros nos vamos a dirigir siempre primero a configuración del libro de calificaciones si es esta opción que se encuentra después de configuración al dar clic nos lleva directamente a esa configuración podemos ver otra vez un listado total de todas las actividades que están configuradas en nuestra plataforma si aquí ya no vemos los nombres de los alumnos solamente vemos estas actividades que pueden ser foros cuestionarios actividades wikis etcétera que tenemos que hacer ahora imagínense y es lo que de lo que les hablaba ahorita anteriormente imagínense que ustedes tienen todas estas actividades yo tengo foros etcétera y ustedes en alguna ocasión que a sus alumnos les dijeron iban a calificar la participación la participación por día o les pidieron a sus alumnos que hicieran un dibujo o un una presentación pero en realidad nunca la subieron a la plataforma no es así como una tarea nada más es algo que ustedes les pidieron a sus alumnos y que quieren calificar como agregaríamos esto dentro de nuestro módulo como si fuera excel en excel agregamos una nueva fila y listo aquí en módulo lo que nos da es la opción de agregar ítem de calificación y un ítem de calificación como una nueva actividad le voy a dar clic aquí a enseñarles el ítem de calificación yo le puedo poner el nombre yo quiero por ejemplo participación del día 20 20 de noviembre eso es lo que yo voy a calificar ese día entonces yo le voy a llamar participación del día 20 de noviembre como lo voy a calificar un valor del 1 al 10 con una escala de aprobado no aprobado o con un texto que yo voy a poner normalmente yo siempre les sugiero que sea un valor que nos permita al final del libro de calificaciones ponderar del 1 al 10 en una escala de un valor del 1 al 10 el valor va a quedar de 10 la calificación máxima así como en cualquier tarea o cualquier foro la puedo poner como un 10 si si la participación del día nada más vale 5 puntos recuerden que aquí está sobre 10 nada más le voy a poner un 5 y no un 50 un 5 pues lo voy a poner sobre 10 y aquí si yo muestro más digo puede permanecer oculto que se puede bloquear etcétera normalmente yo le sugiero nada más configurar esta parte porque es lo que necesitamos esa está la actividad vale 10 por vale 10 puntos sí y guardo los cambios qué pasa en mi configuración del libro de calificaciones de un nuevo ítem calificación y aquí veo ya mi tarea asignada así puedo agregar 50 por agregar 2 por agregar las que yo quiero ok entonces ya que yo haya agregado aquí todas mis actividades ya sea que se entreguen en plataforma o que simplemente sean ítems ahora sí me paso a las categorías imagínense ustedes voy a abrir aquí un word y la participación a ver quiero ver quiero que alguien me diga voy a preguntarle a alguien de por aquí a ver a me encuentro a ver victoria cuéntame qué es lo que calificas en una clase pues si es presentación calificaría la durante todo el semestre que les pides a tus alumnos o que calificas presentaciones exámenes exámenes que más tareas tareas algún trabajo que un documento que tengan que elaborar o una infografía ok y le voy a poner como actividades perfecto muy bien gracias victoria recuerden que en la universidad siempre nos solicita al menos tres diferentes calificables dentro de nuestro sistema de evaluación aquí victoria nos dice que ella califica normalmente entre otras cosas que tal vez calificará presentaciones exámenes tareas y actividades si y le vamos a poner un peso de 25 por ciento a cada una más para para el ejemplo pero ustedes le pueden poner el peso que ustedes quieran y una vez que ustedes tengan ya sus categorías de calificación o su método de calificación ahora sí lo que vamos a hacer es traducirlo a la plataforma si lo vamos a trasladar hacia allá entonces que vamos a hacer voy a ir continuó en mi configuración del libro de calificaciones y ahora sí voy a utilizar el segundo botón que se llama añadir categoría ahí esas categorías son estas que establecimos aquí sí voy a añadir una categoría es súper importante que pongan atención en esta parte que aunque es sencillo muchas veces nos podemos confundir con los pasos fíjense bien lo primero que nos pide que nos habla victoria que califica las presentaciones sí tengo que hacer aquí y yo pongo presentaciones y luego digo total de categoría no me deja picarle a nada lo único paso que tengo que hacer es darle clic al botón mostrar más y fíjense bien las presentaciones nos dice que el cálculo de las presentaciones por default es el natural significa que es una suma que tengo que hacer yo para que me permita establecer un total de categoría tengo que poner una media de calificación es decir todas las actividades que estén dentro de la categoría de presentaciones se van a hacer un promedio y gracias a este promedio bueno ya me va a dar la calificación final que sacó en esa categoría la luna media de calificaciones automáticamente cuando yo pongo media de calificaciones en el total de categoría me habilita estos puntos que antes estaban deshabilitados y ahora sí el tipo de calificación quiero poner el ser valor escala texto etcétera yo siempre le voy a poner valor y cuánto dijimos que valía dijimos que valía un 25 por ciento yo mis calificaciones las estoy haciendo sobre 100 pues le tendría que poner 25 aquí como son sobre 10 le voy a poner 2.5 nada más por el la regla de 3 entonces ya tengo establecido voy a calificar presentaciones y que van a valer 25 por ciento un 2.5 si se califica sobre 10 guardo los cambios y aquí está mi nueva categoría presentaciones ahora presentaciones pues incluí una actividad o dos actividades en todo el semestre voy a hacer entonces voy a poner entonces voy a seleccionar las actividades ya sean ítems actividades de la plataforma que estén dentro de esta nueva categoría como lo voy a hacer simplemente por ejemplo aquí le voy a poner actividad 1 y esa va dentro de presentaciones la tarea 1 también y tengo que hacer seleccionar las actividades que van dentro de la categoría y abajo me va a decir mover los ítems seleccionados a donde los quiero mover los quiero mover a presentaciones doy click ya no le pique a nada automáticamente se mueve ya veo que en presentaciones hay dos nuevas actividades voy a poner el voy a hacer otra vez el proceso y voy a poner 75 por ciento para que vean ustedes nada más con dos categorías como quedaría el nombre de la categoría nuevo es exámenes ahora exámenes entonces siempre le tengo que poner mostrar más media de calificaciones en el total de la categoría le voy a poner el 7.5 para que llame el 10 para no hacer el proceso otras tres veces guardo los cambios veo que aquí abajo ya está mi categoría de exámenes selecciono aquí en este caso voy a seleccionar todos los rubros de exámenes este no voy a poner el de funciones de un blog también lo selecciono todas y me voy a meter a exámenes automáticamente se carga la página ya veo que todas estas actividades están en la categoría de exámenes muchas veces creemos que imagínense que por ejemplo ustedes han visto estas actividades que están en todas las plantillas se las voy a enseñar estas que son como de ejemplo de actividades el formato esas pues nosotros no las usamos nada más las usamos como un ejemplo entonces vemos que si lo dejamos fuera ya me va a dar el valor porque ya configuré mis categorías aquí es importante que veamos siempre el total del curso ¿cuánto viene de total del curso? un 30% ¿por qué? porque está sumando el 7.5 de mi categoría de exámenes más el 2.5 de mi categoría de presentaciones más el 10 y el 10 de cada actividad ¿sí? eso es lo que está sumando ¿qué tengo que hacer yo entonces? yo siempre les recomiendo crear una categoría que se llame no evaluar al final de cuentas casi siempre hay alguna actividad que ponemos pero no es para el parcial no la evaluamos ¿sí? yo le voy a poner no evaluar no le pongo mostrar más igual media de calificaciones en total de categoría lo único que tengo que hacer cero no vale nada ¿sí? no le voy a dar ningún peso veo que al final está mi categoría de no evaluar y muevo mis 2 actividades que no voy a utilizar que no voy a evaluar durante el parcial o durante el final la muevo a no evaluar vamos a ver ahora sí cuánto me da en sumatoria del curso vemos que la sumatoria del total del curso ahora es 10 ahora sí está calificando sobre 10 ¿sí? que es nuestro sistema de evaluación pues el IBER nos piden un número sobre 10 entonces ya tengo mis categorías ¿sí? si se fijan todas las actividades están acomodadas en alguna de ellas si alguna vez ven un 20 aquí ustedes ya tenían configurada su libro de calificaciones pues significa que tal vez crearon una nueva actividad y no está en ninguna de las categorías ¿sí? hasta aquí alguna duda voy a fijarme perfecto no hay no hay preguntas hasta ahorita pueden ir por ni muy bien entonces ya tenemos la configuración de nuestro libro de calificaciones ya sabemos cómo agregar ítems de calificación ahora les quiero enseñar un tip rápido muchas veces los maestros nos hablan porque dicen oye Ceci oye Tania oye Gerardo yo agregué un blog digo perdón un foro pero no lo veo en mi libro de calificaciones ¿dónde está? o no veo cierta actividad ¿qué tengo que hacer yo? por ejemplo aquí yo puedo ver que el foro 2 sí está activado pero el foro 1 no lo puedo ver en ninguna de estas categorías entonces lo único que tengo que hacer siempre asegurarme es por ejemplo yo voy a abrir el foro ¿sí? ahorita no está configurado porque es un ejemplo voy a editar los ajustes del foro y voy a ver que ahorita en evaluaciones o ratings o calificaciones como les aparezcan a ustedes está sin calificación o sin evaluación ¿sí? yo tengo que agregar un promedio de evaluación un número de la calificación máxima etcétera para cuando yo lo guardo lo guardo ya está calificable si yo actualizo la página entonces me va a aparecer ya el foro 1 ¿sí? ya está dentro de mi libro de calificaciones porque sí lo estoy calificando si me fijan aquí me da el 20 porque no lo he metido en ninguna categoría es momento de que yo lo ubique lo voy a ubicar en presentaciones ¿sí? y listo vuelvo a ver mi 10 al final ¿ok? entonces es importante que tomen en cuenta eso que se fijen que todas las actividades que pusieron están ahí al final les voy a enseñar bueno se los voy a enseñar desde ahorita por ejemplo yo en algunas de mis clases que son en modalidad mixta por ejemplo en tecnologías educativas yo pongo muchos ítems de calificación que me interesa que mis alumnos vean cuando sí entraron y cuando no entraron a la clase así llevo yo mis mis participaciones si se fijan aquí viene participación en clases síncronas y yo creo un ítem para cada uno si ustedes quieren poner por ejemplo ahorita que ya es el final y ustedes llevaron su asistencia en Excel ustedes pueden poner participación agregar un solo ítem que diga participación del semestre poner la calificación que ya tenían en Excel ¿esto para qué sirve? porque el alumno en un solo lugar puede ver su calificación total su calificación global y no le tengo que estar mandando correo uno por uno diciéndole que esto sacaste más bien les digo un mensaje para todos aquí vean su calificación si tienen duda me dice esto también aplica para cajuts muchas actividades perfecto el segundo punto que íbamos a ver era esta parte del reporte del calificador ¿sí? reporte del calificador es la ventanita o la página que entramos cuando le damos clic al botón de calificaciones pero también podemos acceder a él desde esta parte de la ventana desplegable aquí veo un comentario no, escuché algo pero no sí, perdón soy yo hola oye pero cuando perdón regresándome a agregar las calificaciones ¿sí? ellos pueden ver todo lo que integra su calificación o sea que por ejemplo si son evidencias todas las evidencias por ejemplo yo todas las evidencias valen no sé el 30% ellos pueden ver cuáles fueron las calificaciones de todas las evidencias que integraron ese 30% así es sí sí se puede de hecho al final vamos a ver cómo lo vería el alumno por ejemplo a mí no me interesa que el alumno vea la parte no evaluar ¿sí? voy a ver cómo le hago para que ciertas actividades no las vea pero otras sí ¿sí? ok muchas gracias muy bien entonces perfecto es muy buena pregunta y si es importante saber qué está viendo mi alumno qué le voy a mostrar entonces perfecto eso ahorita ahorita se los explico muy bien y les decía que vamos a ir a esta parte del reporte del calificador a la cual accedemos desde este botoncito y perfecto aquí vamos a ver si tenemos 30 alumnos nuestros 30 alumnos van a salir aquí nosotros no vamos a aparecer porque no tenemos rol de estudiante nada más mis alumnos si se fijan aquí aquí aparece ya las categorías que yo configure ¿recuerdan al principio que nada más aparecía un listado de actividades ahorita ya aparecen las categorías con su ponderación ¿sí? me dice presentaciones estas son las actividades que están en presentaciones ¿cuánto sacó mi alumno en total de presentaciones? es muy importante que vean esta parte fíjense bien mi alumna por ejemplo Ceci Berumen que es una de mis alumnas de educación Ceci tiene nada más una actividad calificada la gamificación ¿sí? y recordemos que presentaciones valía un 25% Ceci tiene un 2.5 aunque le falten las otras dos ¿se fijan eso? entonces nosotros nunca nunca podemos dejar las calificaciones vacías siempre tenemos que calificar a todos si el alumno no entregó no lo dejen vacío póngale un cero ¿sí? ¿qué pasa si yo ya tengo aquí todas mis calificaciones y no quiero irme a la actividad para volverla a calificar? lo puedo hacer desde aquí aquí existe un botón que se llama activar edición ¿sí? recuerden que en un espacio de práctica en sus clases tenemos este botoncito que dice activar edición también este activar edición nos activa la edición de nuestro curso este es diferente este es un botón independiente a las calificaciones yo activo la edición y automáticamente todas las actividades me ponen un recuadro para yo poderla rellenar ¿sí? entonces aquí puedo decir Ceci sí, sí, sí entrego mi tarea entrego la tarea lo voy a poner un 10 la tarea más bien el foro pero la tarea 1 no me la entregó Dani sacó un 8 en el foro y la tarea 1 sacó un 7 y Mayfair sacó 10 en todo ¿sí? guardo los cambios aparece aquí el botoncito bajo guardo los cambios y automáticamente vamos a ver un cambio o un una nueva calificación en el total de presentaciones Ceci ya no tiene 2.5 ahora sí ya promedió las 3 calificaciones y Ceci ahora tiene un 1.67 o un 16.7 ¿sí? y la única que sacó 10 tiene un 2.5 o un 25 ¿ok? entonces no hay que dejar nunca calificaciones vacías importante aquí ustedes ustedes sabrán que en las tareas en los foros en todas estas actividades de la plataforma pues yo las puedo calificar directamente sobre la entrega ¿qué hago con los ítems de calificación? los ítems de calificación que les enseñé anteriormente se califican directamente aquí yo ya tengo mi Excel ya sé cuánto sacaron de participación global aquí está participación del día o participación del semestre Ceci sacó 7 porque faltó algunos días Dani 10 y Marifer sacó 9 ¿sí? eso se puede llenar totalmente y hasta después guardar los cambios ¿sí? así se califican los ítems y así se pueden calificar algunas actividades ¿cuál es la característica? que al momento de yo calificar los ítems se quedan en color normal porque desde aquí se califican si yo califico una actividad con esta herramienta se van a poner en color amarillo quiere decir que yo lo modifique ¿sí? entonces esto nos puede saber ser también de utilidad de qué calificaciones vacié yo directamente desde el reporte calificador que es este y qué calificaciones asigné desde la actividad ¿sí? por ejemplo estas yo las asigné desde la actividad aquí Marifer no tiene calificación le voy a poner un 0 ¿sí? y es así como voy a llenar ahorita esta tablita les voy a poner 10 a todas nada más por cuestiones de ejemplo aquí tienen 10 todas esto no lo voy a mover porque es el total de exámenes también lo podría mover pero pues en realidad es la es la es la el promedio que saca la plataforma guardo los cambios nuevamente voy a desactivar la edición y aquí veo ya todas mis calificaciones muy bonitas presentaciones vale 25% esto es lo que sacó mi alumna sobre 25 y los exámenes estas son todas las calificaciones y esto es lo que sacaron sobre el 7.5 restante y al final de cuentas me hizo ya una un promedio del curso ¿sí? en donde suma estos dos promedios ¿sí? el 6 más el 2.5 el 2.8 más el 7.33 y al final mi alumno mi alumno ya tiene la calificación final y me dice cuál es el promedio total del curso ¿alguien tiene duda hasta aquí? no ¿no? perfecto muy bien entonces ya tengo mis calificaciones ya sé cuántos sacaron mis alumnos si aquí me doy cuenta que la participación del día 20 estaba en evaluar y yo sí la quiero evaluar simplemente me voy a la configuración del libro de calificaciones lo muevo ¿sí? lo voy a mover a participación se mueve y se cambia todo y yo no tengo que mover nada esto es automático me voy al reporte y veo que en participación ya está la participación aquí puesta ¿sí? yo ya no tengo que hacer nada lo voy moviendo y se mueve automáticamente ¿puedo cambiar la ponderación? sí, sí lo puedo hacer yo me doy cuenta que no era 75% ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer para eso? en exámenes voy a editar desde acá desde acá perdón editar ajustes es importante que se quede grabado esto no vamos a editar el cálculo vamos a editar los ajustes en editar ajustes vuelvo a total de categoría y digo bueno no valía 7.5 valía 2.5 me equivoqué y lo puedo cambiar ¿sí? todo es remediable todo se puede mover todo está conectado perfecto ahora sí vamos a pasar a la pregunta que nos hacía la maestra sobre la vista del usuario aquí si se fijan todas las categorías están visibles ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿me puedo dar cuenta porque están todas del mismo color? ¿sí? ¿me puedo dar cuenta porque si le doy clic a editar me aparece este botoncito todavía de ocultar es decir que están visibles muy bien entonces todas estas categorías el alumno las podría ver si yo me voy a me voy a ir aquí a ver la vista individual ¿sí? o al reporte de usuario aquí puedo ver reporte de usuario ¿de quién quiero ver de quién quiero ver las calificaciones? no pues de Cési Berumen ok ¿ver reporte como usuario o como yo mismo? ¿sí? ¿como yo como maestra o como el usuario? bueno pues yo lo quiero ver como el usuario ¿qué vería? Cési vería esto vería su participación del día cuánto sacó su foro cuánto sacó aquí si se fijan hay un botoncito de retroalimentación si yo le puse algún comentario de retroalimentación Cési también lo vería ¿sí? vería el total el porcentaje que sacó sobre 25 que es el 1.6 o 16.9 ¿sí? y sobre 100 si esta categoría valiera 100 hubiera sacado 67.5 entonces eso es lo que sacó Cési en esta categoría Cési ve lo de exámenes ¿sí? también ve la categoría no evaluar también ve la categoría no evaluar vacía ¿por qué? porque si se acuerdan voy a entrar acá un vínculo nuevo configuración de libro de calificaciones si se acuerdan esta actividad sí está oculta como está oculta la alumna no lo puede ver imagínense que a ustedes no les interesa que la alumna ve lo no evaluar entonces ¿qué tienen que hacer? nada más se van a esta categoría la ocultan ¿sí? aquí ya aparece de otro colorcito ¿sí? como más tenue voy a actualizar Cési ya nada más ve la categoría de presentaciones y de exámenes ¿sí? aquí vería como les digo la retroalimentación aquí puede ver su calificación final que es 9.2 90.21 o como lo quieran llamar ustedes ¿sí? aquí viene sobre 10 que es lo que configuramos nosotros aquí viene sobre 100 y listo así es como lo vería el alumno quiero ver cómo lo vería Marifer también me enseña cómo lo vería Marifer yo no le quiero mostrar alguna actividad de estas ¿sí? porque yo así lo decidí nada más tendría que ocultar esta actividad desde su configuración este cuestionario yo lo tendría que ocultar desde su configuración se puede hacer con desde afuera o se puede hacer aquí a configuraciones a ocultar a los estudiantes guardo los cambios actualizo y aquí ya no lo ve el alumno ya no lo ve el alumno ya no está el 4.3 ¿sí? entonces los alumnos nada más van a ver las calificaciones de las actividades que están visibles para ellos ¿es importante este punto? sí porque si se fijan ya le baja la calificación y yo tomé en cuenta esa actividad y se la oculto la calificación se pondera diferente entonces ahorita que es el final del semestre y que ustedes ya calificaron todo que ya establecieron ponderación para todo muestren todas sus actividades ya véanlas todas ¿sí? puede ser que cierren clase y después muestren todo como ustedes decían pero para que el alumno vea la calificación real aquí le mostraría un resultado diferente al que nos muestra a nosotros que yo lo veo como yo mismo sigue oculto está oculto sí los tenemos que mostrar para que se visualice entonces el alumno pues tiene que saber su calificación real que no es esta es 80 ¿sí? es el 9.16 que habíamos visto entonces ese es como los tips generales para ustedes que pueden utilizar aquí ¿qué pasa también? también voy a al reporte de usuario digo a esta lista desplegable puedo irme también a exportar y yo no lo quiero tener aquí puedo exportar todo a hojas de cálculo ¿sí? en Excel voy a mostrar la actividad nada más para que para que se aparezca mostrar guardar cambios muy bien estoy aquí en mi lista desplegable y puedo exportar mis resultados a una hoja de cálculo de Excel a un archivo XML etcétera lo voy a exportar a un Excel ¿qué quiero exportar? quiero exportar todos mis ítems de calificación ¿sí? ¿cómo voy a hacer el formato de exportación? no excluir a los usuarios suspendidos si es que alguien está suspendido en mi curso esto pasa normalmente cuando algún usuario se dio de baja en la materia puedo incluir la retroalimentación en la exportación mis comentarios de retroalimentación lo puedo hacer y puedo poner las calificaciones reales los porcentajes o con letra ¿sí? ¿con cuántos decimales? pues normalmente nos piden uno o dos pero lo dejo en dos lo descargo y aquí tengo mi Excel ya con todas las calificaciones ¿sí? lo que hicimos hacemos nosotros durante el semestre que vamos viendo la calificación aquí lo puedo hacer también desde plataforma aquí me va diciendo los totales ¿sí? los totales aquí total el examen también ya nos va haciendo nuestro cálculo aquí y no es necesario que nosotros estemos gestionando un Excel que se nos olvidó la compu o que se nos apagó y qué calificación tenía el alumno aquí está todo ok entonces eso es un tema chiquito pero importante quiero saber quiero escucharlos a ustedes si alguien tiene alguna duda algún comentario alguna inquietud al respecto o les quedó muy claro ya hola buenas tardes maestra hola maestro buenas tardes a todos este no duda esta forma de calificar o de subir calificaciones suple a lo que hacemos en la plataforma de la Ibero o es independiente y de todos nos tendríamos que hacerlo en la plataforma de la Ibero ah ok es muy interesante esto es independiente si esto nos va a servir a nosotros como docentes cuando menos yo se los digo para por ejemplo no tener que estar mandando una por una las calificaciones no sé cómo lo hagan ustedes pero yo antes de conocer esta herramienta de Moodle lo que hacía es agarraba a mis 20 alumnos alumno 1 aquí te pego lo que sacaste tu desglose y te lo envío aquí lo que nos permite es que todos los alumnos entren a la misma interfaz puedan ver su retroalimentación etcétera pero eso no excluye a que nosotros tengamos que entrar al final del semestre a nuestra comunidad de Ibero como profesores y pongamos nuestra calificación dentro de los rubros que ya conocemos y vamos a vaciar ahí nuestras calificaciones entonces buena pregunta pero si es independiente ¿sí? Muchas gracias muy amable Gracias ¿Alguien más tiene alguna duda? Oye Ceci ¿dónde puedo ver así como lo hiciste el listado de las calificaciones pero ya final que es la que capturaría precisamente en el sistema de todos los alumnos? Perfecto lo que vamos a hacer ahí ¿cuál es mi calificación final? siempre nos vamos a ir a nuestro botón de calificaciones y la primera hoja que nos aparece es donde viene el reporte de calificación ya final una vez que ya hayamos configurado nuestras categorías nuestros ítems nuestras ponderaciones vamos a ver hasta el final este botoncito que me dice total del curso ¿cuánto sacó mi alumna en el total del curso? ¿sí? ya calificó ya califique todo 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 ¿cuánto sacó al final? Marifer sacó 8.44 Dani 9.52 9.02 esas son las cualificaciones que van hacia la plataforma o el total de maestros gracias de nada ¿alguien más tiene alguna duda? sí hay en esa calificación final que ya es la semestral ¿sí? ¿tienes manera de nada más bajar eso o de copiar porque luego para saber de qué alumno es ok ok bueno en el momento de exportar aquí en exportar por ejemplo en hoja de cálculo de Excel yo puedo exportar nada más el total del curso voy a voy a quitar la selección de todos y nada más voy a bajar la total del curso voy a descargar eso y se va a abrir mi Excel ahorita se abre entonces aquí me dice que Dani Reyes aquí están los nombres que sí sacó 9.2 Dani 9.52 Marifer 8.44 ya lo tengo en mi Excel quiero eliminar esto porque no me interesa y aquí tengo el nombre y el apellido y lo subo esa es la pregunta Victoria si era si era en relación a eso sí perfecto porque luego si bajas todo el Excel pues haría lo mismo borraría todas las calificaciones pero y se puede descargar podemos descargar lo que nosotros queramos entonces esa es la gran ventaja podemos descargar nada más el total del curso ya es el momento de subirla recuerden siempre bueno esto es una sugerencia consejo que les doy yo sobre todo para calificaciones finales y creo que creo que es una buena práctica siempre siempre denle tiempo al alumno para entrar a ver su calificación y para decir bueno si aquí no entregué la tarea y lo padre de Moodle que aquí están las evidencias o sea si el alumno no entregó no va a venir el archivo que entregó y un cero no me puede decir no mi si te entregué la hoja pero no te acuerdas ¿sí? entonces está padre esa parte también muy bien ¿alguien más tiene alguna duda? perdón maestro lo pude yo a ver maestro gracias perdón alguien preguntaba en el ¿qué se llama? ¿en el chat? en el chat ¿cuándo estaba disponible la grabación? es que no lo encuentro ¿ah la grabación de esto? muy probablemente el lunes yo creo que el lunes porque ahorita lo que va a pasar es que esto se va a se va a pasar a nuestra plataforma y el maestro Gerardo nos hace el favor siempre de editar el video para poderlo subir y que tenga pues que esté unificado entonces el lunes es la fecha segura muchas gracias muy amable gracias maestro sí ya nos confirmó Gerardo por el chat que el lunes muchas gracias perfecto de todos modos digo aquí les di tips adicionales de todos modos recuerden que nosotros tenemos aquí disponible en la plataforma de hecho en cualquier página en la que estemos este botoncito que nos lleva a youtube youtube nos lleva a nuestra página el cd Ibero Torreón y aquí tenemos este botoncito bueno esta lista de reproducción que se llama apoyo profesores apoyo profesores ustedes pueden ver aquí lo voy a encontrar rubricas el video número 13 es la configuración del libro de calificaciones ¿sí? ustedes van a poder ver aquí esa configuración nada más lo diferente lo único diferente que tiene es que la una versión un poquito anterior no tenía esta lista desplegable que tenemos aquí ¿sí? esta lo único que tiene diferente es que tiene pestañitas pero es lo mismo en vez de pestañitas tiene lista desplegable entonces lo único que tienen que hacer ustedes pues es buscar en la lista desplegable la opción que quieran y al final de cuentas aquí pueden ver algunos de estas explicaciones que ya les di les voy a poner este enlace en el chat si les interesa y este video que les va a subir Gerardo el lunes obviamente está más completo ¿sí? que tiene algunos tips extra por ejemplo la vista del alumno y se los vamos a compartir también a las personas que están aquí lo vamos a poner por nuestros medios de comunicación no nos siguen en Facebook YouTube Whatsapp que nos siguen la vista del alumno no nos siguen si les da las personas no nos siguen no nos siguen la vista del alumno